Con gran entusiasmo, llena de emoción y porra, se vivió intensamente la noche del viernes pasado en unos lugares más exclusivos de la ciudad de Reynosa, en donde el Grupo Internacional Belleza e Imagen realizó el evento del año, Señorita Imagen Reynosa 2006. Doce fueron las chicas participantes, labor difícil para el jurado conformado por la señorita María de Jesús Soto, el ingeniero Carlos Vázquez y el ingeniero Carlos Salomón. Ellos designaron primeramente a las finalistas del certamen, Nayeli Arevalo, Paula Guevara, a Abigail Sánchez, Daniela Rodríguez, Norma Zariñana y Blanca Solano. Yo me imaginaba que no iba a llegar ni a las seis, pero ve, ni a las seis. Muchas gracias a toda la gente que me apoyó, a toda la gente que estuvo conmigo, a las buenas y a las malas y a mis amigas que compartí mucho tiempo con ellas. Me llevé muy bien. Hice una bonita amistad. Para dar paso a la premiación de la señorita Simpatía, señorita Elegancia y posteriormente a la gran ganadora de la noche, Norma Zariñana, señorita Imagen Reynosa 2006. El senciado Manuel Zavala, subdirector nacional del Grupo Internacional Belleza e Imagen, comentó al respecto sobre los objetivos y perspectivas que se están desarrollando en esta ciudad. El objetivo principal del Instituto de Imagen es, pues, primeramente crear empresarias en México y aparte con este tipo de eventos de señorita Imagen, darle la facilidad a la mujer mexicana para que se desarrolle, para que siga adelante.